Si este agua está viva la quiero probar y antes de la salida del sol te quiero explicar Que en el tiempo deberíamos usarlo mejor y así potenciar el amor Que alimenta la vida y ese mundo mejor Inventarlo cada día Y esos que destilan su odio Y no saben amar Siempre hay gente de mierda Pero no por ellos yo voy a parar Así que vamos Quedan horas por andar Antes de volver a empezar Y ya veo toda la mañana Acaré Y ya veo toda la mañana Y ya veo toda la mañana